Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y que nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y que nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos ¿A quién no le gusta tu sonrisa? De niña bonita, de mujer bonita ¿Y quién te quiere, mija? La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana Ojalá el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte, ya tení Sabes que mis manos son tu calle Y a poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Gracias por ver el video